Bueno, pues un gusto recibir a Ramón Isaguirre, como algunos viernes. Gracias. Cada vez que vienes, un gusto. Y a Andrés Treviño, que pasa a las filas de la sociedad civil de Nueva Cuenta después de su incursión a la búsqueda de una candidatura independiente. Y como activista, pues te recuperamos, como analista también, para tratar aquí temas de lo que está pasando en el escenario político guanajuatense. La ventaja es que nunca lo he dejado de ser, ¿no? Sí. Esa es la gran ventaja. Así es, si tienes razón. Bueno, quiero plantearles un tema y lo pongo sobre la mesa rápidamente. Hoy llevamos una nota de ocho columnas donde englobamos lo que se venía dando a cuenta a Gotas, cambios en Cedesol, cambios en Sedatu, cambios en ST, y parece que van a ser una media docena o poco más de delegaciones federales, donde se desplaza a cuadros políticos que son del PRI, que fueron puestos ahí, que por Yulma Rocha, por Francisco Arroyo Vira, por X o Y, para colocar personajes, más allá de la experiencia que tengan o no, muy vinculados a Gerardo Sánchez, al área cenecista del PRI nacional y estatal, en lo que se ve como, no puede interpretarse de otra manera, lo hacen varios analistas hoy en las columnas políticas de los medios, como operadores políticos, o sea, el gobierno federal poniendo en Guanajuato sus recursos, sus programas, al servicio de una campaña política. Enfrente vemos que lo mismo venía ocurriendo, Diego Sino Rodríguez Vallejo usó a la Secretaría de Desarrollo Social para proyectarse, Miguel Márquez se lo permitió, y el gobierno del Estado en general está convertido en una plataforma para apoyar la aspiración política del candidato humanista. Entonces nos vamos a enfrentar a lo peor de los mundos de la democracia y de los vicios electorales que ha tenido este país, o sea, el PAN como el viejo PRI, el PRI se sostiene en lo mismo, y los ciudadanos expectantes abajo viendo cómo utilizan su dinero, ¿por qué su dinero?, cómo manipulan sus programas para ganar unos cuantos votos, o sea, superando con creces cualquier tope ridículo electoral que ponga la autoridad, porque cómo puedes cuantificar lo que va a invertirse de sol en este semestre en Guanajuato, por ejemplo, nada más. Entonces este sería un primer tema dentro del asunto preelectoral que estamos viviendo. Sí, pues yo creo que, inclusive lo hemos comentado en este foro, o sea, el tema del PRI no es un partido político, es una cultura política, que bien planteas aquí permea en la forma en la que está operando el PAN, y pues bueno, el propio PRI, como dices, vamos a tener una doble elección de Estado, por una parte gobierno federal haciendo de las suyas para tratar de rescatar el gran error que están cometiendo en Guanajuato, y el PAN va a hacer uso de las instituciones y del recurso para mantener el control del Estado. Yo creo que este gran cambio en las delegaciones y hacer tantos cambios es un gran símbolo de que la operación en Guanajuato no va por buen rumbo. Yo creo que el PRI va a tener que echar a andar de esa y otras estrategias para tratar de aportar algunos cuantos votos a la campaña de José Antonio Meade, porque sí están cometiendo un grave error desde su selección de candidaturas, desde su propia operación. Digo, internamente en casa tendrán un montón de brazos caídos, y cómo trabajas hacia afuera cuando hay un sentimiento generalizado de no querer votar por el PRI, ¿no? Y desesperadamente y tardíamente también diría yo, ¿no? Porque, bueno, para hacer los tasores, si lo hubieran hecho en noviembre, en octubre, a lo mejor... No hubiera olido tanto a operación, ¿no? Sin desconocer la esencia del trabajo legislativo, Andrés Hernando, yo creo que hay un tema que yo ubicaría todavía más atrás, más de fondo. Aquí el problema es que las contiendas políticas, las reglas de esas contiendas las hacen los propios partidos y las hacen para sí mismos, o sea, para ver cómo se benefician, no para ver ni siquiera cómo incluyen a la sociedad, sino simple y sencillamente para ver cómo pueden sacar raja de ello, o bien cómo pueden hacer trampas en torno a esas reglas electorales para beneficiar a sus propios cotos de poder. A ver, un ejemplo, Andrés lo acaba de vivir, es los absurdos que hay en temas como las candidaturas independientes, ¿no? El tener que conseguir un porcentaje es mucho muy alto, ¿no? Y con eso desanimar una participación social. Y, por otro lado, no basta con tener un INE, por ejemplo, ciudadano, y lo entrecomillo mucho, cuando las reglas no las estamos poniendo los ciudadanos, sino las están poniendo los partidos políticos. Entonces, en Guanajuato ocurre esto que ustedes ubican, ¿no? El cambio de delegaciones con un claro, obvio sentido de operación política y el árbitro pareciera no poder intervenir porque aparentemente no se viola ninguna regla del juego. Cuando la sociedad, para toda la sociedad, es claro que se están violando las reglas del juego, ¿no? Es claro que se trata de hacer operación política desde esas delegaciones y el árbitro queda totalmente maniatado, ¿no? Entonces, creo que aquí, lo que no se han dado cuenta los partidos, o se han dado cuenta les está valiendo, es que todo esto ahonda en una crisis mucho muy grave de los propios partidos mismos, ¿no? Mucho muy grave en torno de credibilidad. O sea, se le puede creer de veras a un PRI que no va a meter la mano cuando hace este cambio de delegaciones, o a un PAN que hace todos estos movimientos, ¿no? O sea, y como ellos, no estoy excluyendo a ninguno de los otros partidos, ¿no? O sea, la verdad es que han abonado bastante a una crisis de credibilidad. Imagínense nada más si las reglas las pusiéramos los ciudadanos. O sea, dijéramos, a ver, quieren competir, van a competir de esta manera, y el árbitro es un árbitro ciudadano, ¿no? Y no ellos. Creo que generaríamos una cultura, cambiaríamos esta cultura a la que se refiere Andrés hacia algo verdaderamente de participación ciudadana, ¿no? Sí, yo creo que esta elección es un punto de crisis donde me gustaría pensar que vamos a tocar fondo. No creo que podamos ir más profundo, pero las posibilidades son infinitas en este país. No subestimes a la capacidad del aparato estatal. En donde vamos a tocar fondo porque, pues, de entrada tenemos el tema del chapulineo. O sea, la militancia se ha perdido, ¿no? No se hace política por convicción, sino se hace política por conveniencia. Y en ese mismo tenor, pues, se utilizan a las instituciones del Estado a modo y a conveniencia. Hay un árbitro, como dices, que no está haciendo plenamente su trabajo. La legislación está diseñada para mantener privilegios. Y, pues, bueno, a final de cuentas, esto termina por caer en un desinterés de la ciudadanía. A mí lo que me preocupa es que lo que está pasando y lo que estamos viendo meses previos a la campaña, lo único que está ocasionando es que más gente pierda la fe en la democracia, si así lo queremos ver. Y que el resultado de esta elección, más allá de un voto masivo a tal o cual candidato, va a ser una elección marcada por el abstencionismo. O sea, la gente no va a salir a votar porque, con justa razón, no ve una razón en votar. Cuando el árbitro no es imparcial, cuando se utilizan a las instituciones del Estado, cuando se tienen descabezadas todas las instituciones en el ámbito federal para que quien gane se lleve el botín de reajustar y de renombrar a las cabezas de las instituciones. Entonces, sí es un punto muy crítico en el que tendremos que encontrar la manera como sociedad civil de incentivar que la gente participe y no regale la elección. Porque en el modelo que tenemos planteado, así vota una sola persona, esa persona, el ganador, se lleva todo. Entonces, sí toca, esta elección creo que nos va a dejar una gran discusión a tener de cómo está planteado el modelo democrático, de cómo se llevan a cabo las elecciones. Porque no podemos seguir teniendo un modelo como el que tenemos ahorita donde el único incentivo es destruir al oponente a como dé lugar. Y la forma más sencilla es hacerlos a billetazos. Creo que tenemos que transitar a un modelo donde haya contrapesos reales, donde se le apueste más a un parlamentarismo, donde haya autonomía de las instituciones, tanto fiscales como electorales, para tener contrapesos. Porque hoy estamos viendo con clarísima impunidad que los partidos se conducen y hacen uso de las herramientas que tengan al alcance. A mí me llamaba mucho la atención en la experiencia como independientes que nos tocó escuchar de militantes de partidos que los partidos, sus dirigentes les decían que si firmaban por algún independiente iba a haber consecuencias del interior de su partido. Y esto preocupa por dos motivos. Por una parte, claro, el tema de limitar la independencia de una persona para ejercer sus derechos políticos. Y por el otro es saberse con tal impunidad de que pueden tener acceso a las listas de las firmas, cuando en teoría es su información privilegiada. Entonces, eso es un mensaje claro. Tienen acceso a declaraciones fisicales. Por ejemplo. Es un ejemplo claro de la impunidad con la que se conducen quienes hoy salen a decirnos que gobernarán con honradez. Te interrumpo para contarte. Pero la posible modificación de las reglas está en sus mismas manos. Exacto. ¿Por qué van a, lo que dice Ramón, por qué van a modificar algo que a ellos les es funcional? O sea, están apoderados de la conducción del Estado, de las instituciones del Estado, quieren seguir las manteniendo, ya no les importa por qué partido político. El chapulineo que criticábamos hace tres años o seis años no es el mismo que hoy. Porque criticábamos a los diputados que iban de un cargo a otro en el mismo partido. Hoy vemos a los candidatos cambiando de partido que van a seguir en el tema. Porque han descubierto que ahí se vive bien, se está bien, se tiene acceso a recursos públicos, se tiene posibilidades de hacer negocios. Se vive en la sombrita, ¿no? Y bueno, hay que vivir en la sombrita y que no tenga una conciencia ética, una vocación de servicio o un proyecto, quiere salirse de ahí, ¿no? Y no dejar entrar a nadie. Porque uno que entra, saca a uno de adentro. Exacto. Pero ellos son los que van a caer en las cámaras Y no ves actores en ellos buscando este cambio, sino al contrario, aprovechándose de este status quo, ¿no? Entonces, esa es la parte más delicada. Es que podemos no tocar fondo en esta elección, ¿no? Sí, claro, podemos no tocar fondo y aparte ves a una sociedad civil cada vez más temerosa dado al encrudecimiento del tema del crimen organizado en el Estado, dado a los pocos mecanismos de protección y garantía hacia la sociedad civil. Es decir, no solo están haciendo todo para mantener los privilegios, también están haciendo todo para minimizar las voces críticas. Mira, la empresa que más ha crecido en México en este año, en este sexenio, seguramente, y es una conocida de los guanajuatenses, es Seguritech. Pero junto con Seguritech ha crecido todo el sector de la seguridad. Hoy todo mundo, desde tú en tu casa, las empresas gastan más en comprar cámaras, alarmas, botones de pánico, etc. Entonces, la inseguridad se ha convertido en un negocio. Hay quien está pensando, así como alguien está pensando que el día del amor se venden muchas flores y que el día del 2 de febrero se venden muchos tamales y que no quiere que eso pueda desaparecer, alguien está pensando que la seguridad debe mantenerse precaria porque es la manera de vender cosas. Y son políticos los que están detrás de muchas de estas empresas. Entonces, mientras no reflexionemos que aquí hay una lógica que hace que quienes toman las decisiones políticas obtengan ganas de beneficios de que la situación esté deteriorando, creo que no podremos partir. Ir al debate entre López Obrador, Danaya y Meade, ¿sobre qué van a debatir? Los tipos no están pensando en una sola solución a un solo problema, ¿no? Mucho menos, digo, si no Gerardo Sánchez. Y menos en una solución estructural, ¿no? O sea, a lo mejor puedes oír soluciones parciales a problemas específicos y puedes decir, bueno, ni siquiera he entendido el problema. Pero una solución estructural al modelo país, al problema democrático que enfrentamos al que te refieres, Andrés, yo no la veo en ninguno de los actores y por eso ahí sí soy bastante pesimista. Creo que ojalá esto estuviera sirviendo para hacer el toque de fondo y de aquí lanzar, pero lamentablemente estamos viendo prácticas, por ejemplo, a ver, me regreso a este cambio de delegados, prácticas que hacía rato que no veíamos, ¿no? O sea, con retrocesos verdaderamente graves, ¿no? En lugar de... Hace rato yo ingenuamente preguntaba. De poner candados a eso, ¿no? Ingenuamente preguntaba. Bueno, en 2012, Juan Ignacio Torres Landa recibió este tipo de apoyos. Bueno, no, en 2012, el gobierno federal era panista. Ajá. Y los delegados que llegaron, llegaron para apoyar a Córdoba, a Villalobos, frente a Márquez. Exacto. Sí pasaba, ¿no? Que no sirvieron de nada, obviamente, ¿no? Sí. Sí. Y bueno, es interesante ver el monstruo en mil cabezas, porque si ves a un candidato panista, Ricardo Anaya, exigiéndole al presidente que no meta las manos en el proceso, pero pues prácticamente puede ser el mismo señalamiento en lo local, pero hacia un gobernador panista, ¿no? Claro. Entonces es, digo, para los ciudadanos que solo, o sea, que no entienden la complejidad del aparato estatal, pues es sumamente confuso. Esta es una elección confusa en la que ya no sabes de qué colores cada quien, qué defiende cada quien, porque ahora la izquierda es de derecha y la derecha trae ideas progresistas. O sea, terminas por agravar la crisis de partidos y la crisis de identidad, ¿no? De entrada, estamos llegando a una elección en donde se debate quién es más corrupto que el otro y no hay un proyecto de nación, no hay un planteamiento de reformas, no hay soluciones a estos problemas que estamos viendo que se están, no solo presentando, sino agravando. Pero además hay una crisis de gobierno, porque esos partidos postulan candidatos o repiten a los que ya están, que llegan comprometidos con el esquema del círculo de impunidad, ¿no? Del círculo de complicidades y no están pensando en resolver problemas. No es increíble. Ayer Miguel Márquez dijo dos frases que merecen el Oscar, ¿no? La primera que tenía que ver con el 8 de marzo, que ahorita vamos a pasar a ese tema, donde dijo que, bueno, que en su gabinete no había mujeres porque no era por ser mujeres, sino por ser capaces. O sea, no conocí a una mujer guanaguatense capaz para ocupar la Secretaría de Salud, una doctora competente. Que mira, sobran. Por supuesto. En todas las áreas. Pero antes de eso dijo que él era un hombre empeñado y terco y que iba a sacar adelante el estadio para el club, que iba a poner la primera piedra y que iba a dejar el plan. Y hoy leía yo una columna, pues de Miguel Sacarías, que sí, ¿por qué no hizo lo mismo en el Zapotillo? Creo que es más importante el tema del agua. Digo, habrá quien esté en contra del trasvase de Cuenca, se lo dan muchos ambientalistas. Pero bueno, era una solución técnica de alguna manera con sus pros y contras. Pero ahí no se movió un ápice, nada. ¿Por qué no hizo algo en el tema de la seguridad con esa misma terquedad? Se la pasó negando que pasaban cosas. Pero en el tema del estadio, sí. Tan tan como el huachicol, por ejemplo. Y nos trajamos esas declaraciones tan tranquiles. Y además, en el momento en que hasta la propia, un lugar tan oscuro como la Federación Mexicana de Fútbol está pidiendo reglas claras, ¿no? Y entre ellas, que los gobiernos no se metan a apoyar equipos o no subsidien equipos, ¿no? Entonces, justo en el momento en que se mueve algo en la Federación Mexicana de Fútbol, el gobierno reacciona diciendo, no, nosotros sí nos vamos a meter, ¿no? O sea, creo que el mensaje es totalmente, o sea, es un mensaje a fortalecer la opacidad, ¿no? A fortalecer estos acuerdos en lo oscurito que no... También yo creo que es hasta un tema de menospreciar la capacidad guanajuatense, porque el tema del estadio se discute cada elección. O sea, no es un tema coyuntural que en esta elección fue ya cuando se pierde el estadio no camp. No más que hay una diferencia brutal. Desde que yo tengo memoria, veo renders de estadios nuevos diferentes cada que viene temporada electoral. Compraron un terreno. O sea, eso marca una diferencia. Se gastaron una lana en comprar un terreno. Digo, discutir planos está bien, como quiera que sea, pero hubo dinero del área público sacado con una facilidad pasmosa. Poco antes de pedir una línea de crédito, o sea, si teníamos dinero de sobra para comprar un terreno para regalarle un estadio a una empresa deportiva, ¿por qué pides un crédito? Que no queda muy poco claro en qué se va a aplicar, ¿no? Entonces, creo que hay temas de congruencia ahí muy relevantes que nadie está discutiendo. Exacto. O sea, el PRI, Morena, el PRI ya no se diga porque es un apéndice del PAN, es el alizquierdista del Yunque, ¿no? O centrista quizás. No están planteando eso ni en la Cámara ni en ninguna parte. O sea, también la sociedad civil está inerme, ¿no? Sí, todos los mensajes ahorita, todos los mensajes del gobierno, del que sea, del gobierno al nivel que sea, van a ser con una carga electorera terrible, no tratando de resolver problemas, sino tratando de que la gente oiga lo que quiere oír, ¿no? Tratando de ganar electores. Y a pesar de, independientemente de eso, de la cantidad de dinero que se va a invertir dentro y fuera en esta elección, el panorama pinta para que quien gane, gane con un 20% de la elección. Sí. Tomando en cuenta que votan 40%. Te refieres a la presidencial. A la presidencial, bueno, en Guanajuato 60%, igual va a haber un panorama, yo creo, que de menos votos que en cualquier otra ocasión. Entonces, sí, lo que pase después del primero de julio va a ser sumamente interesante porque llegue quien llegue, ¿no? A pesar de que aquí el aparato azul va a llegar con mayor ventaja que en otros lugares, se va a enfrentar a una crisis de gobernabilidad. Sí. Por dos sentidos, porque la gente no se va a sentir plenamente representada y porque tuviste que sumar a tanto Chile, Moli y Pozole dentro de tu partido, gane quien gane, eso va a generar una propia crisis interna a la hora de repartir secretarías, direcciones, presupuestos, ¿no? Vamos a pasar a otro tema, ¿les parece? Que tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo. Digo, se celebra el 8 de marzo, hoy vemos más políticos hablando del tema. Algunos todavía dicen barbaridades, como que felicitan a las mujeres, que fue el caso de Gerardo Sánchez. Diego, si no, mejor asesorado, realizó un recordatorio a la conmemoración. Pero bueno, independientemente de eso, el tema es que la obligación de llevar 50% de candidaturas para los partidos políticos de mujeres en alcaldías y en diputaciones se le convirtió a los dirigentes hombres de los partidos porque prácticamente no hay de otros en un viacrucis. O sea, en algo donde cumplieron haciendo la tarea medio minuto antes de entrar en clases. Bueno, algunos todavía ni siquiera cumplen. Exactamente. O están en proceso de... Sí, el tema del 50% de candidaturas horizontal y vertical es una acción afirmativa que me parece en teoría y en papel muy bien planteada, pero que como muchas otras acciones afirmativas que se han llevado en el país, terminan por desvirtuarse por el caso de los partidos, ¿no? Justo haciendo un análisis de qué mujeres están postulando y en dónde las están postulando hay de dos sopas. O están postulando a la esposa o a la hija que es, yo creo que un modelo de perpetuar la misma violencia machista. O están lanzando a mujeres a municipios de menor población. Es decir, la Sierra Gorda, el 100% de las candidaturas del PAN y del PRI son mujeres. Son los municipios más pequeños con menor presupuesto y con menor capacidad de incidir. Entonces, la pregunta es, ¿esta acción afirmativa para qué se hace? Y es un tema de empoderamiento de las mujeres, de llevar a las mujeres a los espacios donde se toman las decisiones, pero los partidos deliberadamente lo único que están haciendo es sacrificar algunas candidaturas o algunos municipios para mantener hombres en los municipios donde verdaderamente se importa. Yo creo que es un mensaje muy claro de la clase política de que no está entendiendo o no está queriendo entender lo que significa esta lucha feminista y estas acciones afirmativas y esta protección de derechos. Sí, es muy marcado. Bueno, el caso, por ejemplo, del PRI en la capital, ¿no? En donde define que será una candidatura femenina en donde se registran, si no me equivoco, tres PRIistas y resulta con que solo una cumple con las características de la convocatoria que me parece, digo, yo no me metí a revisar convocatorias y estas cosas, pero las tres mujeres que se ven inscritos de larga militancia dentro de ese instituto político, resulta que solo una de ellas es la calificada y luego le dicen espérate porque a lo mejor no es contigo, ¿no? Y a lo mejor hasta importamos a alguien que estaba en otro partido, ¿no? O sea, me parece gravísimo esta, este, pues, yo lo llamaría hasta menosprecio, ¿no? a la presencia femenina en los institutos políticos, ¿no? Sí. Mucho, muy grave. Y como se dio un retroceso en cuanto a la elección democrática, incluso abrirla a las bases son dedazos. Claro. Entonces, entra el tema de violencia también, de que tienes que quedar bien con el que toma los dedazos, con el que da los dedazos. Claro. O sea, en el caso del pan el gobernador y el precandidato, en el caso del precandidato y el presidente del partido. Y entonces, más allá del tema de si eres competitivo o no, si tienes un trabajo político reconocido o no, si tienes capacidades o no, entran cuestiones subjetivas, ¿no? Sí, como esto que menciona Andrés, o sea, el tema de la esposa, la hija, etcétera. No, o también algo muy mañoso que hicieron y que desvirtúa nuevamente la intención de empoderar políticamente a las mujeres es que entonces para solucionar grillas internas si había dos grupos peleando un espacio le decía el que lleva el dedazo perfil a una mujer y yo voy a registrar que en ese espacio va mujer. Entonces, también mataron aspiraciones políticas de otros hombres o mujeres al imponer el género del espacio por género y no por capacidad. Como una maniobra truculenta para mantener en sus cotos de poder los espacios que querían. no se diseñó la estrategia de pariedad en función de los cuadros femeninos mejor preparados o de dónde tenían fortaleza o de dónde valía la pena presentar candidaturas femeninas sino en dónde tenían la capacidad de operar y dejar fuera de la contienda algunos adversarios internos al imponer una candidatura de género. No tenía tristemente no había ningún indicativo de que iba a ser diferente. O sea, cuando las candidaturas no tenían una cuota de género así era como se resolvían. Entonces, ahora que la tienen los partidos no saben hacer otra cosa. Entonces, aplican la misma lógica del amigo del cuate de una serie de cosas o de cómo descarrilas a uno para subir a fulano. Lo hicieron exactamente igual que como lo venían haciendo nada más de que ahora con la mayor participación de mujeres. Lo que ponen en evidencia es la crisis sistémica. O sea, cada planteamiento que es una reestructura mínima o un reencauzar el camino en un aspecto en particular vuelve a evidenciar que los partidos no tienen manera de atender eso porque están en crisis profunda de tomar decisiones de forma democrática, de representación interna, copados por camarillas. Y la manera en que Ricardo Anaya se apropia del PAN no hubiera sido posible hace 10 o 15 años con una clase política más solvente en ese partido. Bueno, quizás me contradigo porque ya Vicente Fox lo había hecho, pero Vicente Fox se apropió para ser candidato. No se apropió el partido. Lo peor es que el partido lo sobrevivió. ¿Quién sabe si el partido sobrevivió? Pero entonces es muy grave. ¿Quién sabe si el PAN sobreviva Anaya? Es muy grave que esto no hubiera podido ocurrir hace 10, 15 años y hoy ocurra porque, insisto, marca un retroceso muy grave. En lugar de estar avanzando y de poner candados de que esto no pase... En el país hoy tenemos peores partidos. Exacto. Incluso el PRI es peor que el PRI que conocíamos. Y todo el sistema electoral no sirvió para consolidarlos, para poner, insisto en esta frase, para ponerles candados de que no se regresen. Hoy no tenemos izquierda. Hoy no tenemos izquierda. La Marina es un partido populista raro con una mezcla muy ideológica, confusísima y el PRD está subsumido en el PAN. Bueno, la parte marxista la tenemos con algunos candidatos, perdón, Andrés. No, hay candidatos... De Groucho. Sí, de Groucho que hacen suya y la... bordan, de verdad, aquella frase de estos son mis principios y si no les gusta, pues tengo otros, ¿no? Y entonces están al contentillo de cualquier otro partido que... aceptando los principios de cualquier otro. Nada bueno saldrá de esto. Yo lo que digo es que el 18... Perdón, el julio de 2018 no nos va a dar... No se va a tocar fondo, no va a pasar nada de lo que algunos esperamos que pudiese pasar como para marcar una ruta diferente. Creo que vamos a amanecer con los mismos problemas y con un gobierno más débil para enfrentarlos. Yo creo que con una crisis de derechos humanos. Sí. Justamente esta ausencia de izquierda que plantea por fines electorales hacer retroceso a una agenda de derechos que se ha ganado, ¿no? No vemos una discusión de pared de género seria, de feminista seria, de diversidad sexual seria. Es decir, antes por lo menos había partidos PRD o moreno o partidos de izquierda que por rentabilidad política lo planteaban. Hoy con el resurgimiento de la derecha a nivel internacional pues parece ser que la elección mexicana va en ese tono y que pues nadie que llegue va a tener ni siquiera un compromiso electoral de atender esas minorías, ¿no? Entonces, sí yo veo posterior al 1 de julio a México entrando en una crisis seria de derechos humanos y de gobernabilidad. Justo cuando formamos parte de la OCDE, bueno, ya casi por... estamos integrados a la economía pero sí a las vicisitudes estas que se ven coyunturales y no somos nada parecidos a los países con los que nos queremos asociar o de los que queremos ser aliados porque tenemos una debacle humanitaria, política, de representación democrática, de medios de comunicación, y que digo, a mí me parece positivo entrar aunque estés hasta el fondo de la lista si eso te motiva a ir avanzando. El problema es que no nos interesa o que lo que nos interesa pues entonces, no sé, el caso de educación, ¿no? Ah, bueno, para estar en los niveles de la OCDE hay que tener a tantos titulados e imprime títulos de un montón de universidades pero en lugar de comprometerte con una agenda educativa, ¿no? Entonces, también habría que replantear para qué estamos entrando a esos organismos internacionales, ¿no? Para medirnos entre iguales o no. No modificas la inversión en educación, ¿no? No modificas una serie de cosas que era donde se tendría que estar notando y pues sí, efectivamente, es estar pasando de panzazo. Dejamos un poco aquí el análisis si les parece y este, bueno, pues muchas gracias por participar, Un gusto. Gracias por la invitación. Por ahí cuando puedas estar acá. Con mucho gusto. Siempre estás invitado. Gracias, un gusto participar y compartir la mesa con Andrés. Unas reflexiones para cerrar la semana, semana en la que ya está el rally, mucha gente ya estará preocupada en otro tipo de cosas. Pero bueno, aquí seguimos nosotros. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el lunes a las 13 horas. Empezamos de nuevo la semana. Soy Arnoldo Cuellar. Pásenla bien, buenas tardes. Disfrute y disfrute con responsabilidad los eventos que hay en Guanajuato este fin de semana.